Vista con el campeonato Bueno, no se ve, son las... OCHE DE LOS LOS CON 32 SEGUNDOS LLEGUE MÁS TODO Dios mío, los pequeños pepinos, aburrido Todo bien, pero no, aburrido Bota el cambio, supuestamente ya venimos por este lado A donde va a tocar el moleón ahora Así que, nada, se torean Estaban repostos del bus, supuestamente, pero... Deja de posición, no vieron, así que... No se... Todos tenemos papel, al menos nosotros Así que, bueno... Hasta la vista, baby!